Esta es la New Hope, una de las colecciones nuevas de la señora Chayo. Una bella, bella. Un flor muy grande, hermosa. Dice que después tiene rayas también. Es una de las nuevas colecciones que va a salir a la venta. Bellísima. Tengo como unos cuatro dedos, miren, eso es flor muy grande, super jumbo, yo diría. Bellísima que es. La New Hope, Nueva Esperanza en Español.